Un partido que en el primer tiempo se le había complicado bastante. La verdad, sabíamos que iba a ser así, ¿no? Tigre tiene un muy buen equipo, nos mostró el semestre pasado. Y bueno, sabíamos que iba a ser el partido muy duro. Se notó en el primer tiempo, en el segundo tiempo yo creo que se abrieron un poco más los espacios y pudimos jugar mejor. ¿El rendimiento quedaste conforme? Fue raro, no tuvimos un buen partido. Pero como dijiste antes, lo importante es que se ganó. A veces se juega bien y se pierde, a veces se juega mal y se gana como hoy. ¿Escuchaste al final del primer tiempo los gritos para Román? Sí, siempre. Yo digo siempre lo mismo, ¿no? La gente de Boca lo tiene como un ídolo y siempre lo va a pedir. Y más cuando sabe que todavía no se retiró. Así que, nada, como hincha de Boca, yo hubiera gritado también. Gracias, Lucas.